Me locura con besos, su vida es atrezo Cague en el convento, ni me sirven de ejemplo Que se mueran los feos, sobre su cuello amor de queso Con ella como apoyo el mundo muevo, wow, llámame Galileo Sigo enfocando todo con los ojos que mira un chiquillo No tuvieron luz propia, se me arrimaron pa' coger brillo En el aire castillos, nuestros tetos manes en vilo ya Solo quiere conmigo, ya, solo quiere conmigo Dimanche ahora viejo revival, subiendo a bomba de Villalba Remember de Pepo y Varela, Lola, Lolita, la piconera La tengo pidiéndome calma, debajo la teta lo guarda Domingo de fe, se macumba, pirula de palo pa'l barrio con pasta Domingo de fe, se me sale pan, se me sale pan intensifica Yost ہو, a ver donde estoyzado, que quiero Não meographyís que le samo se vejo Era mi mejor chon y sacada del mejor hentai Como Miyukakami, me tenías viviendo Konami Solo Dorayakis y Ramun en nuestra party Sin la presión de competir, puro espectador Al panorama nacional, fuck, fuck, fuck Tengo tu sello pipeando cada plato que cocino Quiero ser mi propio jefe, mi propio vecino Con esa risilla al haberlo hecho bien Nos tienen más gato que Topcat, no nos pueden ver Lo cierto es que estamos subiendo, igual que un soufflé Y el rap me la sigue sudando, igual que ayer Nunca olvides que eres una groupie de mis groupies Aprovecha que esto de momento te lo damos gratis Igual que te daban la paga, igual que te daban la paga Igual que lo hacemos bonito, vaya donde vaya ¡Suscríbete al canal! La chatarra, torrejona, el gañote, metadona Posturas en el parque, ejemplares, maradona La peor calle de la zona, sé que Dios no me abandona Mis malos, buenas personas, la suerte nos abandona Cantaditas, joseaban los bacalas, Santa Cruz, Power Peralta Tatuajes, los fachitas con sus alfas, cheviñones y su brina Freddy Mercury en la cima, estilete los negratas Entraba la cocaína, de la jering al guillete De la pipa a la botella, de rular con la trekker Fumar viendo las estrellas, cuando todo se quemaba Nada dolía y todo era un mundo Cuando yo me torcía lo que veía en el bajo fondo Yo ya te lo daba, lo más duro 5 y 6 30.000 pesetas, cada sábado solo tenía 16 El migalito y sus pedradas, las veces que nos rompieron la cara El limadero a las 12, tochina, cuando el jota cortaba El migalito y sus pedradas, las veces que nos rompieron la cara